Joe Corona a profundidad del balón es desviado, alcanzó a votar y recupera justo en esa zona Sartiaguín, Ayala, Jacuzzi, atención con este disparo, gol, gol de los solos, gol de Javier Jacuzzi. Y apareció el volante por izquierda, saca el zapatazo para el 1 por 0. Extraordinario el gol, un zapatazo, como bien lo dices, un zurdazo extraordinario, la pone inalcanzable para el arquero de corazón de algo, aquí vamos a ver la repetición, cómo se la coloca, después mira, en esta acción, cómo se pelea y después viene, extraordinario el disparo de Jacuzzi, aquí lo vemos, esta toma va a ser extraordinaria, donde entra, creo que le alcanza a rozar ahí por ahí el arquero, en esa jugada, mira, como vemos, uy, extraordinario ahí, Javier Orlando Jacuzzi, el 1 por 0 al minuto 19, aray, bien empieza Tijuana. Le metió el zapatazo y la potencia, ven si acaso, ya ganan los solos. Porque si con el empate están fuera, con este 1 por 0, obviamente, ¿qué más, no? Ahora, como bien lo decías, cuando cae el 1 por 0, Javier Orlando necesita 2, y luego va a ser fácil, bueno, empieza bien, entonces, el desesperarse, creo que es en contra del equipo visitante. Hay que tomar las clases con calma, un gol, necesitan 2, hay que ir poco a poco. La salida de los solos, la busca el tanque, Raúl Enríquez en la habilitación, llega el segundo, el remate, gol. Gol de los solos, gol de Raúl Enríquez, con dedicación. La gol y el festejo para Joaquín del Olmo, recordando a Enríquez y Galindo, el festejo que hacía con Calusa Hualca, Gilberto. Sí, cómo no recordar aquel festejo, pero bueno, creo que este ha sido un balde de agua fría, pero completo para el profesor Hidalgo. Aquí vemos, creo que extraordinaria la ejecución de este número 10, Raúl Enríquez. Ahora, vea cómo la pone del otro lado, extraordinario la concreción de este gol. Y bueno, cada vez se ve mejor el equipo de Tijuana, ojalá y el equipo de Tijuana. Todos en sus posiciones. Viene el silbatazo, Herck toma poca distancia, ensaya el disparo, gol. Gol, gol de los solos, gol de Mauro Herck. Es el 3 por 0 y Gilberto, falta tiempo, pero es el gol que parece que le da el pase a las semifinales a Tijuana. Sí, caray, la ejecución casi perfecta, ¿no? Sobre todo la fuerza que lleva, porque le pasa muy cerca al arquero, pero la ejecución de este número 9, Mauro Herck, es esta, o sea, la fuerza. Y bueno, como bien lo dices, creo que es el 3 por 0 contundente. La verdad tiene resuelta la eliminatoria Tijuana. Estaríamos bordando en el aire pensando, como está el juego, de que Cruz Azul Hidalgo pueda hacer cuatro goles. Empiezas a dosificar pensando en el juego que viene frente a León. Pensando yo, digo, no soy técnico, a ver, te dejo en esta. En el centro, cuidado con problemas, adelante, Gilberto. Te dejo yo, o sea, yo no soy técnico, pero creo que en este momento el 3 por 0, necesitas meter cuatro, creo que sí. Sí hay posibilidades de modificar, mira. Y viene el cuarto, viene el cuarto, el centro, remate, gol. 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 De los solos. Gol. De Ale Molina. Pedían el cuarto. Y llegó el cuarto, Gilberto. Sí, bueno, ya lo habían logrado. Y ahí está correcto, no hay posiciones fuera de juego. Correcta la precesión. Aquí vemos extraordinario el pase de ahí de Raúl Enríquez. Y después, mira, con esa calma, ¿no? Simplemente hacer el cuarto gol. Caray, esto ya es contundencia. Y decía, yo no terminé el comentario, creo que yo estoy adecuado, necesito meter cinco. Tal vez lo de, ¿qué decía? De Raúl. Por cierto, manda uno mejoras a los gallos que van a desparramar penas. El que hacienda va a estar difícil, ¿sí? Sebastián, dice Sebastián, allá en Querida. Giovanni, Rueda, Alba, dice Salón, Salón, Víctor Manuel, Nachón, de Veracruz. Veracruz, que está llorando. Cuidado, llega el quinto, sí, ¡gol! ¡Gol! ¡De los solos! ¡Gol! ¡De Javier Yacuzzi! ¡Pone el quinto gol del partido! Bueno, ya creo que esto estaba por esperarse. Mira, el pase de Jerry, creo que extraordinario. Le pone un bombón y después la definición correcta, ¿no? Por abajo del defensor, venía con la marca apretada, pero por abajo, mira, agarra perfectamente Javier Yacuzzi. Bueno, con ese apellido no puede fallar. Ahí está el 5 por 0, contundente. Creo que está definido esto desde hace 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 80 minutos. Faltan 5 para que termine. La salida por parte de Tijuana. La buscaba Enríquez, Marín, Eloy González. En el centro, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul Hidalgo! ¡Viene el centro! ¡Y así apareció con el remate de cabeza! ¡Seco! ¡Dejando sin ninguna oportunidad! ¡Jair García! ¡Hace el de la honra! Bueno, creo que a final de cuentas, ¿no? Como bien lo dices, el de la honra para este...